Investigamos y descubrimos nuestro talento musical, enriqueciendo y diversificando nuestra estima. El esqueleto se movía rítmicamente y nos ponía a todos en sintonía. Todos éramos uno y no éramos nada si nuestra competencia no lo poníamos en movimiento, al servicio de los demás. Hemos aprendido a trabajar juntos, a cooperar responsablemente, a entregarnos ilusionados a nuestro proyecto común. Nos ha ayudado a confiar en nuestras capacidades, a comprender a los demás, mejorando nuestras relaciones sociales. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.